¡Ayer la vi por la calle! ¡Qué cosa! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Ayer la vi por la calle! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Ayer la vi por la calle! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Ayer la vi por la calle! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Ayer la vi por la calle! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Ayer la vi por la calle! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Miren los que peor se sienten! ¡Ayer la vi por la calle! ¡Miren los que peor se sienten! 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 ¡Miren los que peor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!